Debe continuar con Adolfina Pérez. Sin bómpel ni nace. Nos fuimos sin bómpel. No tenemos bómpel, pero lo voy a hacer yo. Nos vamos con Ventura. ¿No han hecho el bómpel nuevo de Sin Censura? Sin Censura, lo van a hacer ahora. Hombres como este es que necesitamos en este país. Que son dueños del sentido menos común. Que es el sentido común. ¿Cómo estás, Ventura? Mira, yo voy a hablar, que yo creo, de la migración haitiana. Pero antes, vamos a hacer esta denuncia. Este señor tiene dos semanas. Pase por aquí, por favor. Es fácil para una persona que tiene todo resuelto, violarle los derechos a un infeliz. Este señor trabajaba en el ayuntamiento. Santo Domingo, ¿cómo usted se llama? Gil de Jesús Tejeda. Él tiene ahí todos sus papeles, los cheques que cobraba, su nombramiento, todo. A él lo cancelaron. No le entregaron cartas de cancelación y tampoco lo liquidaron, lo dejaron en el aire. 14 años. Tenía 14 años en el ayuntamiento. Llega este señor, usted estaba entonces desde antes, en la primera gestión de Francisco Peña. Cuando empezó, sí. Entonces lo canceló a él y a otros más. Casi 500 personas. Y lo dejó en el limbo. Y a mí me canceló en el mérito de la medicina. Esto es un caso, señores, prácticamente de derechos humanos. ¿Cómo usted cancela a una persona y la deja así en el aire, violándole todos sus derechos? Sin decirle ni siquiera que está cancelado. Sin nada, y lo deja en el limbo. Él va a la Secretaría de Trabajo y allá no le aceptan nada. Porque no tiene cartas de cancelación ni nada. No la han negado toda, la carta no la negaron. Y fue el defensor del pueblo y la de recursos humanos lo ignoró. Y él se tuvo que ir otra vez. ¿Qué podrían hacer, doctor, en ese sentido? Bueno, fíjate que la Constitución establece la seguridad y la garantía que debe de tener el Estado contra todas las personas, específicamente y máxime en un caso donde esta persona ha sido nombrada y era empleado por más de 14 años. Fíjate que hay derechos adquiridos que deben de ser, han sido vulnerados y que obviamente deben ser resalcidos. Hable un llamado, por favor, hazle un llamado al ayuntamiento, al consultor jurídico, para que se empodere del caso y para que le asista. Bueno, de parte de nosotros de Francisco Peña, para que se les respete su derecho. De acuerdo a lo que él diga, usted viene aquí entonces mañana. Ok. Mire. Que se resuelva. Con relación a la migración haitiana, mira, hay unos videos que me llegaron el fin de semana. El gobierno respondió que son videos viejos. Bueno, los videos pueden ser viejos, pero la práctica es actual. Lo que es la depredación de los bosques y lo que es la entrada ilegal a través de las fronteras abiertas que tenemos aquí. No hay cómo de controlar esa frontera. Ahora, esos videos yo no sé si son actuales o cómo son. Ahora, lo que yo sé que es verdad es esto. Vamos a ver en la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Mira, esa es una enfermera. ¿Qué dice? ¿Por qué está la frontera? Yo estoy de Montecritte y Caribe, tú la traes llena la guagua, porque yo he venido de la guagua y viene llena. O sea, que día a día ustedes... Diario. En 9-11 trae hasta 14 viajes de edad. ¿Y tú sabes lo que trae? Una dominicana y las otras 10. Mira, eso pasa aquí en este país. Yo no se lo olvidé ahora, lo que pasa aquí es eso. Aquí, los haitianos van a parir a los hospitales y no le exigen nada. Si va a una dominicana, le exigen seguro. Pero las haitianas llegan con hepatitis y con tuberculosis porque en Haití no hay nada. No hay... Pero espérate, muchachos, déjame... Déjalo que desarrolle el tema, por amor a Dios, es importante, hombre. Control sanitario, no hay control sanitario. No hay control de nada, señores. ¿Qué es lo que estimula la migración haitiana? En primer lugar, yo no sé si hay un plan diseñado para la unificación de la isla. Eso se ve muy fantasioso. Y habría que invertir demasiado. ¿Y quién lo organiza eso? Porque no podemos convertirlo en disparatoso. Es así. Lo que estimula la migración haitiana, en primer lugar, es la miseria de Haití. Es así. En segundo lugar, la comunidad internacional, que no deja que aquí se acción y se aplique la ley, la ley de inmigración esa que se creó, no deja que se aplique. Porque el que coge el prestado para pagar tiene que aguantar demasiadas cosas. Hay que hacerse loco y dejar que las cosas sigan pasando para que no nos sigan demandando internacionalmente. Y en tercer lugar, lo que estimula eso es la corrupción dominicana. Que dejan pasar haitianos por la frontera cobrándole 3.500 pesos. Eso lo sabe todo el mundo. Y que aquí, todo el que tiene fin, que tiene plantaciones, necesita haitianos porque la mano de obra es más barata. Porque los ingenieros necesitan a los haitianos para construir los edificios. Aquí no somos locos. Eso es lo que estimula la migración haitiana. La miseria de allá y la corrupción de aquí. ¿Cómo es así? Y el show sale para todos.